Yo no te pido un salto en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestes a la suerte Solo te pido tiempo y conocerme Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos Y ya veremos que Dice el destino Yo no te pido hacer una locura Solo te pido sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras lo piensas Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos Solo te pido ser buenos amigos Y ya veremos que Dice el destino Yo no te pido nada imposible Solo te pido que salgas contigo y me conozco No te invito a hacer una locura Ni te invito a una aventura peligrosa Yo no te pido nada imposible Solo te pido que salgas contigo y me conozco Caminar, que nos conozcamos mejor Eso es lo que me provoca Yo no quiero que me quieras obligado Tranquila, tranquila Que todavía lo que estamos es conociendo No nada ha pasado Yo no quiero que me quieras obligado Que no se puede Ojalá que tú no entiendas lo que no es Que eso me tiene preocupado Solo te pido un salto en el vacío Ni nada arriesgado Solo te pido Solo te pido que salgas contigo y me conozcas Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Enamorado Inusionado Obrigado Y si tú quieres Comenzarte de que me quieres Entonces todo está arreglado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!